El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, anunció hoy la condición de México como país invitado de honor a la edición número 30 de la Feria Internacional del Libro de la Habana, prevista para febrero de 2022. De manera que nos sentimos, digamos, muy contentos de que México haya aceptado esa invitación, porque vamos a poder acceder a esa gran literatura que se ha producido en este país, vamos a poder ponernos al día sobre cuáles son los autores y los títulos que últimamente se han publicado en este país, vamos a poder acceder a ese gran catálogo del Fondo de Cultura Económica de México y vamos también, por qué no, poder corresponder a la solidaridad expresada históricamente por el pueblo mexicano, pero que por estos días, durante el Festival Cervantino, se ha hecho patente de una manera muy intensa. La secretaria de Cultura de México, Alejandra Fraustro Guerrero, manifestó que esa decisión constituye uno de los puentes de intercambio y amistad establecidos con la isla a partir de la llegada a la presidencia del político y escritor Andrés Manuel López Obrador. La recibimos con la misma alegría y con la misma generosidad con la que, pues justamente, Cuba recibió la invitación al Festival Internacional Cervantino. No podemos más que hacer un esfuerzo recíproco para mostrar la literatura, lo que está sucediendo en la escena en México, de las letras, de la poesía, desde los rincones más apartados de México. Aquí hay un proyecto muy bello que son, pues un semillero que tiene que ver con los jóvenes autores como Tierra adentro, que seguramente estarán presentes, pero también aquellas figuras consagradas, como bien dijo Paco Taibo, se va a invitar a todos a ver cómo podemos hacer una delegación importante para que representen a México allá. Y de la misma manera, las demás participaciones artísticas, lo demás que existe de disciplinas que se invitan a esta feria también estarán presentes. Sumado a ello, se constituirá en La Habana, capital de Cuba, la librería Tuxpan, dedicada a la literatura mexicana, un proyecto que transita por los últimos trámites y contará con gran parte de los volúmenes seleccionados para su participación en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Desde México, reportó Danaigaletti Hernández, para Prensa Latina Televisión.